Por su comodidad, por favor mantenga cámaras y micrófonos apagados durante el evento. En un momento más, comenzaremos. ¡Suscríbete al canal! Aseguramos a nuestros clientes el correcto balance entre requerimientos para que nuestras plataformas tengan un óptimo desempeño. Buscamos la solución precisa para la convivencia de sistemas heredados y en su caso desarrollar la aplicación necesaria. Real ID creció acompañado y gracias a las necesidades del medio marítimo y portuario en cuestión de protección y seguridad. Cada uno de nuestros módulos está administrado por una inteligencia artificial simulada llamada Soleil, capaz de aprender casos y encontrar soluciones según los requerimientos del usuario final. Para aseiguramos unidos por una bitchía. Your cameras and microphones off during the webinar the webinar will begin momentarily Real ID is a passionate and committed team through entertainment technology we contribute to our client social professional development we offer a comprehensive service that responds to new challenges and has established our active international presence we provide our clients with the right balance between their needs and our platform's optimal performance we seek precise solutions for the continued use of legacy systems and where appropriate development of required applications Real ID has grown thanks to the port and maritime industry safety and security needs each of our modules are managed by a simulated artificial intelligence called Solway capable of learning learning scenarios and finding solutions according to the end user's requirements the La comunicación queda abierta en el área de chat, ubicada en la parte central inferior de esta plataforma. En un momento más, comenzaremos. En un momento más, comenzaremos. Con CIP, OEA y con APA, como normalmente las conocemos. Y en esta ocasión tenemos un webinar muy importante. El concerniente a cruceros, la visión de la industria naviera y terminales. Recordemos que es una de las industrias que más impacto ha tenido en esta pandemia del COVID-19. Hemos visto su relación con la actividad y el impacto en los puertos. Hemos visto el impacto sobre las tripulaciones que elaboran a bordo de estas embarcaciones y las problemáticas que se han llevado. Y hoy tenemos un webinar muy importante. Con la participación, desde luego, de importantes representantes, tanto de CLIA, como FSA, como la misma CIP, OEA. Señores, esperamos que este webinar, como todos los anteriores, les resulte de interés a ustedes y que la información que aquí nos den estos expertos nos puedan apoyar para entender cuál es la problemática que estamos viviendo y hacia dónde vamos. Esto es la parte importante. Sin más, señores, le dejo la palabra a nuestro querido amigo Jorge Durán, quien habrá de hacer la presentación y la introducción. Jorge, muy buenos días, buenos días a todos y tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muy buenos días tengan todos ustedes. Buenas tardes en Europa. Bienvenidos a este importante seminario sobre aspectos de la industria de cruceros. Realmente este es un esfuerzo conjunto y quiero aprovechar para agradecer, aunque sea repetitivo, el apoyo de la Red México PVP Internacional, así como el apoyo de Rafael Díaz-Balart, de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias, de Alfredo Serrano, de CLIA, del Cruise Line International Association, de Mario Aguirre, del Florida Caribbean Cruise Line Association, del FCCA, así como de Jill de Japdeva. Y no dejo de dar mi agradecimiento a Marine Policy Bureau, nuestros socios asociados, y al último, pero no al final, a nuestros anfitriones tecnológicos Real ID. Muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias a todo el auditorio. Veo que tenemos 123 personas en este momento. Esperamos se vayan sumando más en el transcurso de este webinar. ¿Por qué se hizo este webinar en este tema? Porque, como decía Miguel Ángel, es un tema muy importante. Es creación de empleos, es divisas entradas a los países. Es una industria que no solamente produce beneficios para ella misma, sino para todos los puertos a donde los cruceros paran. De todos conocidos, los impactos terribles que ha tenido el COVID-19, no solo en esta industria, sino en las economías de nuestros países. Pero en esta industria ha sido especialmente devastador el efecto del COVID-19 y el peligro del contagio. Como resultado de ello, el día de hoy veremos la opinión y la perspectiva de dos asociaciones de líneas de crucero, así como la perspectiva de una terminal. Esto, como ustedes saben, la industria de cruceros ha ido moviendo la fecha de reapertura debido a diferentes protocolos, tanto de la CDC en Estados Unidos como internacionales. Por su parte, los países, los puertos de crucero han hecho y están haciendo lo propio con miras a poder recibir a los pasajeros de una manera segura y evitar el contagio. En fin, no me quiero adelantar, vamos a tener una muy rica exposición el día de hoy y no me queda nada más que agradecerles de nuevo a todos ustedes. Les recuerdo, Sabina Malnis, de la Secretaría de la CIP, va a estar moderando este evento y les recuerdo que sus preguntas, conforme les vayan saliendo las preguntas, las pueden hacer en el chat de aquí de la plataforma y nosotros las iremos guardando, agrupando, para podérselas hacer al final a los ponentes. Así es que con eso, les agradezco de nuevo su participación. Tendremos un muy exitoso webinar y de nuevo, mis gracias a los anfitriones. Miguel, te regreso la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Pues, sin más, le estaríamos cediendo a Sabina la palabra para que dirija el evento y pueda coordinar y presentar a nuestros participantes. Adelante, Sabina, bienvenida. Muchas gracias, Miguel. Bueno, nos hacen falta las palabras del My Time Policy Bureau de Guimara, si podíamos darle la palabra a ella, para que dé unas pequeñas palabras de presentación. Gracias, Sabina. Bueno, agradecerles a todos, sobre todo a Miguel y a la Red PDIP México, la oportunidad de colaborar junto a CIPOEA y también a Rafael Díaz Valdar de APA, esta oportunidad de enfocarnos para ver qué puede hacer este sector de cruceros, esta industria, sabiendo que hemos sido impactados en toda nuestra industria, pero que a través de la responsabilidad y entendiendo la prioridad en la salud pública y la voluntad de hacerlo de una mejor forma, ver cómo este sector puede recuperarse de la mejor manera. Y creo que esa es la oportunidad que vamos a tener en este webinar de poder dar esa visión desde diferentes perspectivas, como hemos dicho, desde la industria, desde la naviera y desde las terminales, para poder viabilizar este retorno a las actividades de esta importante industria. Así que, Sabina, muchas gracias, y de American Policy Bureau, siempre abiertos a colaborar en todo este tipo de iniciativas para apoyar al sector y hacernos cada día mejor a través de la cooperación y la sinergia. Excelente, muchas gracias, Guimara. Bueno, voy ahora a introducir a Rafael Díaz Valdar. El señor Díaz Valdar es el CEO y fundador de Vestec International Corporation, una corporación de Florida establecida en 1993. Vestec asesora a empresas estadounidenses, latinoamericanas y españolas en sus operaciones internacionales, incluidas empresas de los sectores marítimo, financiero, educativo y energético. Desde marzo de 2009, el señor Díaz Valdar ha estado sirviendo como coordinador de América Latina para la Asociación Americana de Autoridades Portuarias. Así que, Rafael, te doy la palabra. Muchas gracias, Sabina. Definitivamente este webinar es necesario. Y, Jorge, yo sé que tú has sido el que has básicamente llegado la batuta en esto, así que te felicito. Bueno, ustedes recordarán que la infección, los infectados del COVID-19 empezó a surgir la vertiginosa aumento en marzo y en abril de este año. Entonces, la delegación latinoamericana tomó como responsabilidad llevar a cabo una serie de videoconferencias, primero con el objetivo de ver cómo los puertos podían intercambiar experiencias, mejores prácticas para combatir o, digamos, podíamos disminuir la propagación del virus. Pero, muy al principio, cuando empezamos a hacer estas videoconferencias, nos dimos cuenta de que la realidad de los puertos que tienen importantes negocios de cruceros en relación a los puertos que manejan carga eran dos mundos completamente apartes. ¿Y por qué? Porque los puertos de cruceros dependen de la industria de cruceros y esa había cerrado en un 100%, así que los ingresos relacionados a la industria de cruceros se les había acabado completamente. Y dividimos el esfuerzo y creamos entonces dos enfoques de esas videoconferencias. Y nos dimos cuenta, digamos, de la magnitud del problema, no solamente a los puertos, sino a las comunidades, a los estados, a las provincias, en donde se encuentran estos puertos. Porque las pequeñas, las medianas y las grandes industrias le proveen servicios y productos a las líneas de cruceros y a los cruceristas. Y todo eso cesó completamente. Entonces, un ejemplo que les doy. En el estado de la Florida, que tiene los tres puertos más importantes de cruceros, se calcula que hay en estos momentos cerca de 160.000 plazas de desempleo debido al cierre de la industria de cruceros. Pero ese mismo fenómeno, no quizás a las mismas proporciones, pero eso ocurre, por ejemplo, en México, con Quintana Roo, por el hecho de que Cozumel es tan importante para el estado de Quintana Roo. Tienes el ejemplo de Puerto Vallarta, de Ensenada. Y así podemos ir a través de toda la región y ver que el efecto negativo económico es de una magnitud enorme. Entonces, vimos una declaración que hizo la compañía Vermello Jamil a principios de junio. Los que no saben quién es Vermello Jamil, es la compañía que básicamente ha diseñado todas las terminales, o la gran mayoría de las terminales de cruceros a través del mundo. Y ellos, en una presentación que le llamaron el Blueprint para a Safe Cruise Industry, enfatizaron que los interesados, los stakeholders, todo el mundo que está envuelto en la industria del crucero, en aquel entonces, o sea, estoy hablando de principios de junio, uno miraba al otro y el otro miraba al tercero, y el tercero miraba al cuarto, todos pensando que el otro era el responsable de tomar las riendas, de comenzar, tomar el liderazgo para reactivar la industria. Pero no se estaba haciendo nada conjuntamente, colaborativamente. Entonces, la delegación latinoamericana decidió que lo primero que había que hacer era crear conciencia de lo que les he dicho anteriormente, de la importancia de esta industria a estados, a provincias, a naciones, y que había que buscar la manera de reanudar la industria lo antes posible. Claro que haciéndolo con protocolos que tuvieran características universales, utilizando los ministerios de salubridad, las regulaciones de los diferentes gobiernos, pero uniendo todo eso para que se pudieran crear unos protocolos a nivel universal. Y creamos una declaración al respecto que salió, que la publicamos el día 2 de julio de este año. No había ningún compromiso por parte de nadie, solamente era para crear conciencia a través de los interesados en reanudar la industria. Y se adhirieron a esa declaración 37 puertos y autoridades portuarias nacionales a través de toda la región latinoamericana. Le tengo que agradecer a Jorge Durán porque él ayudó a difundir la declaración y ayudó mucho a que muchas organizaciones, muchos puertos se adhieran a la declaración. Y eso básicamente es un granito de arena que nosotros pudimos poner en todo este proceso para que esa conciencia ayudara a la creación de los protocolos y la reanudación de la industria. Y ahora vemos que ya la industria se está abriendo. Tenemos el gran ejemplo del MCC grandiosa en Italia. Ese es uno de los cruceros más grandes que tiene MCC. Y lo han hecho implementando muy estrictos protocolos. Pero han creado una especie de burbuja para eliminar cualquier posibilidad de contagio. Se ha mostrado que se puede hacer, que se puede abrir la industria. Y a nivel de los Estados Unidos, que representa básicamente casi el 50% de los cruceros del mundo, se le está presionando mucho a la CDC, Center for Disease Control and Prevention, para que no extienda el no-sale order después del día 30 de este mes. Y cuando le digo que hay presión, hay presión por parte de las líneas de cruceros, hay presión por parte de los sindicatos, hay presión por parte de legisladores. El senador Scott y el senador Marco Rubio hasta han introducido legislación para presionar a que se pueda reactivar la industria de cruceros. Y yo, en este momento, soy optimista de que podamos llevar a cabo esa reanudación con protocolos muy estrictos, por un lado, y hacer que la reanudación sea conservadora. Quizás empezar con un porcentaje mucho más pequeño de lo que los barcos pueden llevar normalmente. Pero se pueden tomar medidas para que la industria muestre que es saludable y que se puede ir continuando la reactivación a través del mundo entero. Así que, como les digo, me siento optimista, pero con el caveat de que todo tendrá que hacerse con unos protocolos muy, muy estrictos. Bueno, esa es mi introducción. Y después, cualquier pregunta que tenga, con mucho gusto la respondo al final de la presentación, digo, del webinar. Muchas gracias, Rafa, por tu introducción. Ahora le daré la palabra a Alfredo Serrano. Alfredo Serrano es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, D-MBA, por INSEAD Fontainebleau, Francia. Está vinculado a la industria de cruceros desde 2002, cuando creó dentro del grupo turístico Iberostar Iberoyet Cruceros. Serrano se mantuvo al timón tras la compra del negocio por parte de Carnival Corp en 2007, siendo responsable de su rebranding como Ibero Cruceros, así como de su expansión por Sudamérica hasta 2013. Desde enero de 2014 dirige la delegación de CLIA en España. Alfredo, te doy la palabra. Muy bien, buenos días, buenas tardes desde Madrid. Espero que se me escuche adecuadamente y, bueno, quiero empezar, por supuesto, agradeciendo en nombre de CLIA la invitación, pues, a todos, tanto a CIP como a la red de BIP, a la APA y a la Marieta Empolicy Bureau, pues, la oportunidad de estar con todos ustedes y darles, informarles un poco de cómo, desde CLIA, desde la Asociación Internacional de Nías de Cruceros, vemos y esperamos que se continúe produciendo la reactivación del sector, que como bien comentaba Rafael, pues ya es una realidad, o empieza a ser una realidad en Europa donde me encuentro en este momento. Voy a compartir una presentación con ustedes, que espero que se esté viendo en este momento, que no será así, pues, luego me lo hagan saber, que de alguna manera, pues, busca explicar, sobre todo, con una visión bastante dirigida a lo que está ocurriendo en América, aunque sí haré alguna referencia más genérica a lo que ha pasado y está pasando en Europa y en otros mercados. Hace poco más de una semana se hizo público lo que nosotros se llamó en su momento los core elements, los elementos principales que interpretábamos, que pensamos que van a definir cómo va a ser el reinicio de la actividad de los cruceros en Norteamérica, continuando un poco con lo que comentaba anteriormente Rafael, y se hizo pública por parte de CLIA, pues, a la vez que se respondía al request por parte del CDC de información a una serie de preguntas que habían realizado el sector de los cruceros. El término de core elements o elementos principales hace referencia al hecho de que creemos y pensamos que conformarán la base de una política, de un policy más ambicioso, más completo, sobre el cual estamos trabajando en estos momentos. Pero, sin embargo, estos elementos principales seguramente serán los más significativos o estarán, sin duda, entre los más significativos que se incluirán en la totalidad de estos protocolos. Representan el acuerdo entre las compañías de cruceros miembros de CLIA sobre algunos de los asuntos más complejos y sobre los que más ha costado encontrar un punto en común. Y ahora que ya estos asuntos o estos puntos han sido acordados, seguramente el camino hacia el reinicio de actividades iniciándose en Estados Unidos seguramente consideramos que es bastante más claro que antes. Se busca que esto sea un punto de partida, que sean las bases del primer inicio, si se permite la expresión, de cómo se van a iniciar las actividades, pero serán y está previsto que sean continuamente evaluados y ajustados según vayan cambiando las posiciones. Todo lo que tiene que ver evidentemente con el desarrollo de la pandemia y también de los remedios, de la tecnología, de las vacunas, de los tratamientos que pueda haber disponibles según la ciencia vaya dictándonos y vaya informándonos mejor. El desarrollo de estos elementos principales se hizo contactando y gracias a la contribución de científicos de altísimo nivel, de expertos médicos, de autoridades sanitarias de todo el mundo que incluía las recomendaciones de, por ejemplo, el Health Sale Panel que fue establecido entre Royal Caribbean y Norwegian Cruise Line. Es un comité de expertos cuyas conclusiones también fueron hechas públicas recientemente. MSC, a quien hacíamos referencia... Alfredo, sí, te pusiste en mute. Creo, ¿se me escucha? Sí, ahí se te escucha. Vale, sí, perfecto. No sé por qué se apagó automáticamente. Como comentaba anteriormente, esos comités de expertos de las diferentes compañías de cruceros fueron reforzados con los protocolos que ya fueron puestos en marcha por compañías que ya están navegando de una manera exitosa, como es el caso de MSCA, que se hacía referencia anteriormente, pero también Costa, desde hace más de 15 días, está operando dos barcos en el Mediterráneo, el TUI Cruises, que también tiene barcos operando en el norte de Europa y en el Mediterráneo desde hace una semana, Fonant, Sea Dream y otros. Por supuesto, el reinicio de actividades será y va a ser una labor de cooperación entre las compañías de cruceros, pero muy importante, por supuesto, las personas que me están escuchando, los puertos, las autoridades del turismo, las autoridades sanitarias, y por lo tanto, CLIA ha sido un participante muy activo en el America's Cruise Tourism Task Force, junto con FCCA, que será representada por, bueno, donde participa mi colega Mario Aguirre y también a quien cederé la palabra cuando termine mi intervención. Y este Task Force, bueno, pues, trae, une a autoridades, expertos, y, bueno, pues, a la industria alrededor del Caribe y de las Américas. Este Task Force fue informado de los elementos principales la semana pasada y, además, bueno, pues, concuerda que estos elementos son una base muy sólida para tener conversaciones muy serias y que avanzarán en las próximas semanas. ¿Cuáles son esos elementos principales? Pues, nosotros los separamos, los clasificamos en cuatro áreas. Todo lo que tiene que ver con el embarque y las pruebas previas al embarque o las pruebas que se realizan, los test que se realizan para garantizar que ninguna persona que pueda estar enferma trae o contagia a otros, los procedimientos a bordo, todo lo que tiene que ver con asuntos médicos y asuntos de salud pública y lo que tiene que ver con las experiencias de los cruceristas y de los tripulantes cuando el barco se encuentra atracado en los distintos diferentes estilos. Iré un poco rápidamente sobre cada una de ellas, explicándolas un poco mejor. Pero, bueno, quizás, en principio, sin duda, es todo lo que tiene que ver con el embarque y los test que se realizarán a los clientes, a los turistas y a los tripulantes. Y quizás, sin duda, o por lo menos para mí, el gran acuerdo y el titular más importante de los anuncios que realizamos recientemente es este compromiso por parte de las compañías de cruceros de CLIA que todas las personas, sean pasajeros o sean tripulantes, que estén o que vayan a estar a bordo en un barco de crucero, serán previa, recibirán una prueba previa de SARS-CoV-2 para minimizar cualquier posibilidad de que llegue una persona enmarcada a bordo. Además, se realizarán otro tipo de screenings, otro tipo de pruebas, como puedan ser tomas de temperatura, declaraciones de salud y cualquier otra cosa que pueda considerarse oportuna. Y lo referente a la tripulación, se realizarán tres test antes de que un tripulante pueda empezar a trabajar a bordo de un barco de crucero, uno antes de que salga de su país de origen, otro, un segundo previo al embarque y un tercero también a bordo pero después de un mínimo de siete días de cuarentena. Es decir, a partir de ese momento, mientras que esté realizando su trabajo, también será estado como mínimo una vez al mes. Este compromiso del cien por cien, cien por cien de pruebas, cien por cien de testigos, es, como decía anteriormente, un hito muy importante, no solo para el sector de los crujeros, sino que creo que también para cualquier actividad del turismo. No conozco ningún otro sector del turismo, sea incluso el propio de la aviación, que se haya comprometido de una manera tan clara y tan contundente a realizar este tipo de pruebas que sin duda tendrán, suponen un esfuerzo económico muy significativo y un esfuerzo logístico también importante para poder realizarlas de una manera efectiva y que se signifique una demora importante. Evidentemente, el objetivo es mantener el virus fuera de los barcos. Los resultados de los test deben ser negativos. nadie que tenga un test positivo se le permitirá embarcar. Por supuesto, ninguna de las medidas que hay ahora mismo en el mercado es infalible al 100%, pero, desde luego, hacer algo como lo que las compañías de cruceros están comprometiendo yo creo que llegará probablemente lo más que en este momento se pueda hacer y si lo contrastamos con lo que los visitantes, los turistas que van a visitar cualquier otro destino pero que lo harán a bordo de cualquier otro medio de transporte podemos ver un contraste muy significativo entre la seguridad y los exámenes tan concienzudos que realizará el sector de los cruceros en comparación con otros sectores del turismo. Tengo que dar una para atrás me parece Sí, en lo pasando al segundo capítulo que es todo lo que se realizará a bordo una parte muy importante que también es un compromiso de la industria es todo lo que tiene que ver con la utilización obligatoria de lo que en España llamamos mascarillas creo que en algunos puntos de Latinoamérica se denominan cubrebocas pero bueno de cualquier manera el uso de mascarillas en aquel caso siempre y cuando no se pueda garantizar la distancia social dentro de cualquier momento esto se aplica por supuesto a los pasajeros y a la tripulación la tripulación de hecho deberá llevar mascarillas o cubrebocas siempre cuando esté trabajando en cualquier aspecto que tenga que ver con la alimentación o el servicio de bebidas y en cualquier otra situación en las cuales su trabajo les obligue a tener una interacción frecuente con los pasajeros en cuanto al distanciamiento social los barcos que operarán a partir de barcos a partir de los puertos norteamericanos seguirán las directrices del CDC que recomienda o que obliga a una distancia de seis pies y en otros casos donde la recomendación sea distinta como pueda ser en Europa se recomienda un metro y medio pues también lógicamente se seguirán esas recomendaciones además y para complementar este tipo de iniciativas las compañías tomarán otro tipo de medidas como pueda ser la reducción de la capacidad global de los barcos el aforo de los barcos la reducción de la capacidad y del aforo de algunas zonas públicas como puedan ser restaurantes bares teatro y por supuesto el ajuste de los flujos de pasajeros para facilitar ese distanciamiento social pues de la manera que evidentemente cada barco y cada operación requiera bien estableciendo turnos o bien pues en algunos casos ubicando algunos pasillos para circular por el barco en una dirección y otros para otra para que no se produzca cruce entre los pasajeros que se mueven en una dirección y otra otro aspecto importante es todo lo que tiene que ver con la ventilación tiene que ver con establecer estrategias de gestión del aire a bordo de barco para reducir la posible transmisión aérea del virus incrementando el flujo de aire fresco aire exterior en los sistemas de climatización y siempre que tecnológicamente sea posible la utilización de filtros avanzados y otras tecnologías con respecto a aspectos de médicos y de salud pública pues por supuesto es fundamental la identificación y el reporte la comunicación de cualquier enfermedad o cualquier síntoma por parte del tripulante o pasajero o cualquier persona a bordo al equipo médico reforzado con protocolos de vigilancia y acciones de vigilancia como las tomas de temperatura que ayuden a una detección temprana de cualquier persona que pueda tener síntomas además los equipos médicos a bordo serán aumentados con respecto a los niveles tanto en aspectos humanos como en aspectos técnicos o materiales con respecto a los equipos ya bastante potentes y completos que había antes del COVID por supuesto se establecerán también se dotará de la capacidad dentro del barco para poder realizar test a cualquiera en el momento sin tener que esperar a llegar a tierra realizar test para cualquier persona sospechosa de estar contagiada y habrá zonas de aislamiento para los casos confirmados y zonas de posibles casos confirmados de infección a bordo así como áreas para poder realizar cuarentenas a sus contactos más próximos de cualquier manera en caso y esto es importante que lo subraye en este momento en caso de que se produzca un caso confirmado la prioridad será el desembarque de esa persona lo antes que sea posible y sea razonable para poder llevarla a una instalación a un hospital donde pueda ser adecuadamente tratado y esto nos lleva a quizás una de las partes más importantes de los elementos principales es tener y esto volveré quizá más adelante tener preparado la logística y consensuada con los destinos de qué hace y cómo actuar en caso de que se produzca cualquier contagio lo último que las compañías desean y creo que seguramente los puertos y los destinos también es tener que improvisar en un caso como este es importante que cada posible escenario haya sido previamente analizado y que haya un consenso entre compañía de cruceros es decir el barco el puerto y el destino sobre comunidad con respecto a las visitas a tierra a las excursiones que lógicamente muchos pasajeros quieren realizar cuando los barcos se encuentran atracados en cualquiera de los puertos la idea sencilla es simplemente que simplemente se permitan esas excursiones esos desembarcos en excursiones previamente autorizadas revisadas por las compañías de cruceros y que por supuesto tienen el nivel de protección adecuado no se permitirán que los pasajeros desembarquen libremente como se hacía antes del COVID sino que deberá ser con excursiones obviamente protocolizadas conocidas y consensuales en caso de que algún pasajero no siguiese estas normas pues lo que se haría como ya ha pasado y puedo decir el caso de un grupo de turistas que recientemente lo hicieron a bordo de un barco que ya estaba operando en Europa se salieron del grupo la consecuencia fue que no pudieron volver a embarcar porque no se podía garantizar que esa persona no hubiese estado en contacto con alguien que pudiera haberle contagiado el virus ya para terminar prácticamente quizás es importante y una pregunta que seguramente algunos de ustedes están realizando es cuál será la reacción por parte de los clientes de los turistas de los cruceristas una vez que estos cruceros empiecen a operar bueno ya tenemos la experiencia en Europa y realmente bueno pues en general la demanda está respondiendo es decir está apreciando los esfuerzos y todo lo que estoy diciendo y dicho anteriormente y nuestra propia investigación que realizamos como CLIA indica que el 77% de aquellas personas que han hecho un crucero anteriormente son muy es probable o muy probable que decidan realizar un crucero en los próximos dos años eso es más o menos los porcentajes que teníamos antes de la de la pandemia por lo cual nos nos reconforta con respecto a la lealtad por parte del sector por parte de los clientes y además apoyan las medidas que estamos poniendo en marcha el 93% apoya la idea de tener que se utilicen las mascarillas a bordo apoya la distancia ecosocial y está dispuesto del hecho valora que se realicen test de esta bordo por lo cual una de las preocupaciones que podíamos tener que es que se posee un rechazo con respecto a la nueva experiencia llevando máscara teniendo que mantener esa distancia social y por lo tanto hubiese un menor deseo de ir de crucero pues realmente parece que no es así sino al contrario se valora positivamente nuestro compromiso de poner lo primero o en primer lugar la salud también esto bueno pues también están también nos nos conforta también el hecho del resto de las medidas que comentaba anteriormente como se valoran también por parte de las de los agentes de viaje a quienes hemos consultado las mismas y en general y de una manera bastante mayoritaria apoyan todo lo que comenté anteriormente y ya por último quizás hablar de los cuáles pueden ser los próximos pasos como decía al principio de mi intervención el desarrollo de una política de CLIA más todavía más global que por supuesto incorporar a lo que ya dije hasta el momento pero que sea mucho más completa que hable desde la puerta desde que el cliente el turista sale de su casa hasta que regresa a casa aprovechando toda la experiencia y todo el conocimiento de los paneles de expertos que comentaba anteriormente y luego por supuesto la colaboración con los gobiernos con los puertos y con los destinos en primer lugar del CDC en Estados Unidos y hacía referencia Rafael anteriormente a la posible o no esperemos que no renovación del No Cell Order por parte del CDC Estados Unidos Canadá Brasil y por supuesto también los diferentes destinos que están representados por parte de todos por mi parte hasta este momento nada más aquí finalizo mi presentación y yo creo que Sabina ahora nos me confirmarás pero las preguntas seguramente las contestaremos al final de la intervención de todos los ponentes por lo cual de nuevo muchísimas gracias por su atención y bueno dispuesto a continuar o a responder a sus preguntas al final gracias muchas gracias Alfredo por tu tan interesante e informativa presentación pasaremos ahora a escuchar la presentación del señor Mario Aguirre actual director de Membresía y Programas para la FCCA Asociación de Cruceros de la Florida y el Caribe previamente fue director de la Oficina de Promoción Turística con C en Estados Unidos para el Ministerio de Turismo de Honduras por favor antes que comience Mario le recuerdo a todos por mantener sus micrófonos apagados y sus cámaras también muchas gracias Mario te devuelvo la palabra gracias Adina buenas tardes a todos buenos días aquellos todavía que están escuchando de algunas partes de Latinoamérica yo soy de la organización como te dices de Cruceros somos una asociación hermana de CLIA y aunque CLIA ve toda la parte ambiental y de regulación que Alfredo ha compartido el día de hoy la FCSA ve la parte más operacional y el mejoramiento de los servicios de nuestros destinos y nos concentramos más en lo que es el Caribe norte centro y suramérica y CLIA es más global esta mañana quiero compartir algunos datos obviamente hay mucho optimismo como ustedes podrán interpretar en la presentación de Alfredo ese documento Core Elements ha dado mucho optimismo y quiero entrar un poquito en detalle más adelante sobre eso pero quiero compartir algunos datos que lo hago con el ánimo no tanto de resaltar dónde estamos pero sí con optimismo a dónde vamos a llegar pueden ver mi pantalla ¿no? Sí vemos tu pantalla María Perfecto como les digo la organización de la FCSA es una organización hermana de CLIA operamos en lo que es o trabajamos con destinos y cuando digo destinos háblese de secretarías de turismo puertos privados públicos al igual que otros prestadores de servicio en especial tour operadores y otros que proveen servicios esenciales en los diferentes puertos donde nuestras líneas de cruceros operan ¿no? Tenemos 21 líneas asociadas a la FCSA estas son las 21 obviamente muy reconocidas las marcas para todos no hay que entrar en esta materia quiero resaltar algunos datos y otra vez lo hago para que veamos dónde estamos y obviamente el impacto de COVID en estos últimos meses ¿no? En el 2019 la industria de cruceros generó más de 30 millones de cruceristas a nivel mundial casi el 40% de eso viene o hizo cruceros en el Caribe háblese de las islas del Caribe incluyó a México incluyó a Centro y Sudamérica generó más de 150 mil millones de dólares en divisa el cual es un impacto fuerte esta paralización de la industria para nuestros destinos en esta parte del mundo generó más de 1.2 millones de empleos que es muy significativo y al igual que más de 50 mil millones de dólares en pagos de servicios háblese de salarios o otros prestadores de servicios para el 2020 antes de las proyecciones antes de que comenzara la pandemia obviamente eran muy alentadoras había incrementos significativos para nuestros destinos y se hablaba de un incremento hasta de 32 millones de cruceristas para el año 2020 antes del COVID como dice Alfredo como lo mencionó también una cosa que sí podemos llevar es que la industria cuenta con un gran porcentaje de clientes repetitivos clientes que como ustedes vieron en la presentación de él están animados obviamente hay preocupaciones en ciertos aspectos pero las han podido identificar y y y a traerles esa confianza que se ocuparía para volver a levantar nuestra industria dónde estamos cómo llegamos a este momento bueno sabemos que a partir de marzo 13 las compañías de crucero voluntariamente deciden cesar operaciones por lo que estaba sucediendo con la pandemia el días después o el siguiente día el CDC de Estados Unidos ir a un no sell order que es lo que tenemos en este momento durante este periodo de seis meses y pico hemos tenido ampliación en la en el no sell obviamente por parte del CDC pero igual las compañías voluntariamente han también extendido sus operaciones o sus pensiones voluntariamente de operaciones ese es el caso actualmente vemos que el CDC tiene un no sell order hasta el 30 de septiembre pero las compañías voluntariamente lo tienen hasta el 31 de octubre que va a pasar obviamente estamos a la espera se puede información puede salir en cualquier momento o mañana o pasado entonces obviamente hay mucha expectativa en qué es lo que pueden en qué pueden anunciar el CDC el impacto económico obviamente como les digo es solamente para tener unos comparativos sabemos lo duro que ha sido para nuestros destinos no solamente en la región nuestra aquí sino mundialmente estamos hablando de pérdidas si lo medimos hasta el mes de julio estamos hablando de pérdidas casi de 50 mil millones de dólares de la industria y en temas de trabajos estamos hablando casi de 335 mil trabajos mundialmente que algunos son suspendidos o algunos se van a perder pero si ha sido un impacto fuerte y en ingresos casi 15 mil millones de dólares si extendemos el periodo hasta el mes de septiembre del mes actual obviamente vemos que los números van subiendo estamos hablando de 77 mil millones de dólares en calculación igual sube el porcentaje de empleos perdidos y la producción se estima que cada día que la pandemia que hay cese de operaciones se puede emplear un promedio de 2.500 trabajos vemos que por ejemplo si ya lo vemos en términos de destinos en particular para tener una mejor idea sabemos que el impacto por ejemplo en el caso de México que es uno de los destinos fuertes en la industria de cruceros México tiene ahorita un promedio de 400 millones de dólares en divisas perdidas no ingresos eso también se transmite a países centroamericanos como el caso de Belize y Honduras que tienen un promedio de casi 30 y pico millones de dólares en pérdidas durante este periodo de la pandemia entonces la industria juega un papel fundamental la FCCA sabe eso ha estado trabajando como les digo con los destinos en asegurarse y en educarlos en todos los procedimientos que se pueden venir creo que ahora con el documento del Core Element que ha sido ya divulgado a los diferentes destinos bajo el American Task Force como mencionó Alfredo eso ha ayudado a que los destinos estén preparando mejor aún todavía sabemos también que no será fácil pero como les digo estamos preparándonos ¿qué han hecho las compañías de cruceros? ya estamos viendo el producto final que presentó Alfredo pero las compañías han tomado este tiempo de pausa para entender el mismo y no solamente entenderlo de un aspecto sino de todos los aspectos operacionales y han traído expertos el documento que Alfredo presentó al igual que cualquier protocolo guías son basados en recomendaciones de expertos en la materia gente que verdaderamente conocen y están al tanto de cómo pueden mejorar sus ciertos procedimientos contratación de personales experimentados al igual que formación de grupos y muy importante este punto el American Task Force como mencionó Alfredo este es un comité que se formó en el mes de julio al más alto nivel aquí participan no solamente ejecutivos de alto perfil de todas las compañías sino representantes del gobierno de los diferentes destinos por ejemplo en el caso del México participa el ministro o el secretario de turismo Torruco vemos el primer ministro participando de las islas del Caribe a nivel centroamericano y sudamericano ministros y cuerpos técnicos para poder mostrarles o compartir elementos importantes porque como se sabe en la industria es fundamental para hacer la experiencia completa de un crucero se ocupa el elemento del destino es fundamental no solamente es lo que se puede vivir a bordo o la experiencia a bordo del crucero sino lo que ellos viven una vez que llegan al destino que visitan vimos estos resultados que presentó Alfredo obviamente son lo que ha arrojado toda esta planificación de los últimos seis meses creo que repito hay mucho optimismo en la industria creo que vamos en buen camino vemos con mucha alegría lo que ha sucedido en Europa creo que hemos agarrado todo lo que teníamos en papel y lo hemos puesto en práctica y eso ha sido muy importante creo que ha sido muy importante se va a convertir muy importante igual en el procedimiento que estamos se está realizando con el CDC porque se están viendo muchos de esos elementos recomendados poner en práctica y eso será fundamental en lo que es la apertura de nuestros destinos aquí en este lado del mundo entonces no nos voy a aburrir con esos elementos porque ya en detalle los habló Alfredo y los tocó muy bien creo que es muy importante entender como les digo el trabajo del FCC al igual conjuntamente con los ejecutivos y CLIA en los últimos meses ha sido harto han habido muchas discusiones mucha información que se ha cruzado los destinos muchos de ustedes que están aquí en el webinar lo han visto por primera mano ese documento que presentó Alfredo no es nuevo muchos destinos lo han visto se está trabajando también con los ministerios de salud y mucha información que va a ser útil en esta nueva etapa estamos muy optimistas estamos esperando y creo que vienen cosas buenas para la industria no será fácil pero si si ponemos todo de nuestras partes creo que alguien habló de una experiencia de una burbuja don Rafael lo mencionó al principio de una burbuja dar esa comodidad de burbuja va a ser importante en todo este este desarrollo que se vaya dando en nuestra industria comenzando con los exámenes que se hagan a bordo o previamente antes de abordar todos los elementos que se usen durante el crucero serán muy importantes igual como les digo la EFCC está trabajando seguimos con nuestros destinos y en cualquier cosa que podamos aquí estamos igual yo compartiré mi contacto e información al final o si tienen alguna pregunta o sugerencia con mucho gusto estamos para cuidarles agradecerles una vez más por el tiempo y quedo a sus órdenes gracias muchas gracias Mario bueno procederé ahora a darle la palabra a Jill Salmosmo Jill fue designada por el consejo de administración de JAPDEVA como gerente general el pasado mes de febrero previo a eso fue funcionaria del departamento legal de JAPDEVA llegando a ocupar los puestos de jefatura cuenta con 17 años de experiencia en el sector público portuario siendo la encargada del área de contratación administrativa en procesos y proyectos para administración de desarrollo y para la actividad portuaria de JAPDEVA cuenta con un amplio conocimiento de la actividad integral de JAPDEVA y la organización misma en sus diversos roles de acción es abogada y notaria con estudios en la administración pública con énfasis en la administración de contratos públicos Jill tiene una palabra muchísimas gracias buenos días desde el caribe costarricense y buenas tardes para las personas que ya se encuentran en este horario primero agradecer a la CIPOEA a la red PDT México a APA y al Maritime Policy por la organización de este evento y la invitación que nos hacen para poder proceder a explicarles un poquito la experiencia que nosotros hemos tenido desde el punto de vista de la terminal portuaria voy a compartir presentación espero que la esté viendo en el caso de Javdeva nosotros además de ser una terminal portuario pues estamos encargados de la el desarrollo de la región del Caribe costarricense por eso el tema de los cruceros es de suma importancia desde estos dos puntos de vista estamos en un proceso bastante fuerte de transformación que inició con un plan maestro portuario el cual nos dio la ruta a seguir en el 2008 sobre cómo debíamos de especializar nuestros puertos es así como tenemos ahora un muelle especializado en portacontenedores que es la terminal de contenedores Moín también tenemos el puerto de Moín que ahora se encuentra especializado en carga mixta se ha ido procediendo con el tema de la posibilidad de un proyecto de transbordo una terminal de transbordo y también confluyendo con esto con proyectos de logística que están correlacionados con el complejo portuario y en especial que es lo que nos corresponde en este momento de hablar es un muelle especializado en cruceros de importancia indicarles que el puerto de Limón antes era un puerto que tenía vocación para el tema de la manipulación de carga y poco a poco se han ido abandonando las actividades de manipulación de carga y tenemos la consigna de continuar con este tema a partir de la ampliación el remozamiento y la construcción de proyectos que tienen que ver con propiamente la terminal de cruceros y la construcción de una marina por otra parte siendo que como les dije antes no solamente estamos encargados del tema de puertos sino que también en el desarrollo regional resulta de importancia que las autoridades la empresa privada que se dé una mejora en la infraestructura local lo que confluye perfectamente con la estrategia de cruceros esta es la zona portuaria actual es el puerto de Limón donde como pueden ver tenemos el esbozo para una cultura marina aquí es donde se reciben los cruceros y en ocasiones dependiendo del clima y del tamaño del buque por acá es donde se recibe otro crucero en ocasiones hemos tenido tres a la vez con el tema del COVID en marzo precisamente el 16 de marzo de este año se dio un decreto de emergencia en el de emergencia nacional esta declaratoria de emergencia tal y como se ha dado en otros países pues producto de esta pandemia lo que pretende es pues resolver las necesidades de de las personas y proteger a las personas con respecto a la la enfermedad del COVID 19 lo que tenemos en pantalla son datos en cuanto al arribo de cantidad de pasajeros que teníamos pre COVID si ven dato importante en el año 2018 2019 la temporada 2018 2019 recibimos 93 cruceros y 193 mil 733 pasajeros para la temporada 2019 2020 la proyección era de recibir 110 cruceros sin embargo con la cancelación de la temporada de cruceros recibimos 86 el después de recibir 220 mil pasajeros recibimos 184 mil 503 y 90 mil 200 tripulantes eran los que teníamos proyectados para su residuo en las terminales y tuvimos 77 mil 231 el tema de cruceros no solamente permea al caribe costarricense sino también es una estrategia a nivel país recordemos que costa rica tiene una posición en cuanto a turismo como un destino turístico que está ligado con la naturaleza con el verde con la protección y responsabilidad con el medio ambiente y esto es parte del motor de la economía costarricense a raíz de eso pues en una integración de diferentes actores para efectos de que se proceda con la reactivación económica se ha instaurado incluso desde la presidencia de la república la mesa nacional de reactivación de cruceros con la participación del ministerio de obras públicas y transporte del instituto costarricense de turismo de las terminales portuarias que reciben cruceros entre otros importantes la intención es la integración de las municipalidades y la empresa privada para efectos de mejorar los servicios los grupos locales las rutas turísticas capacitar a las personas para enfrentar estos temas y también lo más importante en este momento pues es la estrategia de salud hay un acertamiento con el ministerio de salud se ha cumplido con todos los protocolos establecidos y los decretos en costa rica también es importante indicar que el sistema de salud costarricense es sumamente robusto desde los años 40 la seguridad social social de nuestro país es un pilar importante para costa rica y en el caso de esta pandemia la reactivación de los cruceros no puede quedarse de lado también en la operación de cruceros tenemos la intención de recuperar una vez que se recupere la industria seguir recibiendo más cantidades de cruceros estar dentro de las rutas de los barcos tener en cuenta también los permisos de los usuarios y las condiciones que son requeridas para la operación que como dije antes ahora además de los temas de siempre pues incluyen esta necesidad de cuidarnos todos para efectos de no seguir propagando el tema de la pandemia que nos afecta mundialmente la intención como dije antes es el posicionamiento del país junto con la comunidad y sumado a la terminal portuaria nosotros continuaremos apalancando nuestro posicionamiento país como una marca verde con riqueza natural con talento humano y hospitalario que es lo que caracteriza Costa Rica que llevamos en nuestro ADN el respeto por la sostenibilidad y los derechos entre ellos priorizando como dije antes la salud entonces dentro de lo que estamos haciendo es la mejora de la recepción de los pasajeros continuar con el atractivo medidas de seguridad desde el punto de vista de salud y también medidas desde el punto de vista para la seguridad de las personas y la salud como dije como un elemento primordial de la experiencia del usuario que llegue a nuestras terminales portuarias como dije antes en conjunto ministerio de salud Costa Rica INCOP JAPDEVA y el Instituto Costarricense de Turismo han venido trabajando y han creado un protocolo para la operación de puertos en el recibimiento de cruceros pasajeros y tripulantes debido a la alerta sanitaria por coronavirus COVID-19 estas medidas no son únicamente para los puertos las medidas van con el fin están dirigidas a todas las partes que componen la interfaz entre buque y puerto a efectos de mantener tanto al personal que trabaja en las instalaciones portuarias como a los visitantes saludables seguros y estas medidas van son para el buque durante su estadía para los puertos para el tema de la libre plática para los operadores portuarios incluso para el desembarque de los pasajeros tomando en cuenta estas medidas y estos protocolos es que nosotros estamos procediendo con la el cambio el remozamiento de nuestras instalaciones que como dije antes ya tenían que ir cambiando por el tema de la transformación y el abandono de las actividades de la manipulación de carga para concentrarnos y especializarnos en el tema de cruceros pero ahora con este nuevo reto pues tenemos que hacer nuevos cambios esta esta es el área donde se atienden los cruceros y ahora lo que vamos a hacer es cambios en las áreas para efectos de que las personas tengan espacios muchísimo más grandes proveer de mayor ventilación que es uno de los requisitos también de salud si ven hay un área total de 1240 metros cuadrados a donde tendemos a los artesanos que reciben a los turistas y para compras etcétera con dos dos módulos en los cuales como podrán ver nosotros actualmente tenemos una cantidad de artesanos el módulo habrá un módulo para 44 artesanos con diferentes entradas para que la gente pueda confluir entre ellos y con una distancia de al menos 1.8 metros igual el módulo dos sería para 32 artesanos por otra parte también en las entradas y salidas a estos módulos y también para ir a la ciudad tendremos lavatorios siendo uno de los ejes esenciales para el tema de la salud pues el lavado de manos y otros también tenemos una sala de abordaje que es por la cual cruzan los turistas para para continuar con el tour que que han planeado y estamos procediendo con cambios ampliaciones etcétera y con todas las medidas correspondientes para preservar la salud de tanto de los pasajeros como las personas que estarán trabajando allí parte importante es la rotulación en la zona donde se estarán dando las las medidas que son necesarias para efectos de que los cruceristas puedan saber cuáles son los lugares en los cuales pueden transitar acondicionar también las áreas de tránsito para que las personas puedan no encontrarse de frente y tener bastante amplitud a la hora de caminar y otros necesarios esta es la zona que va a remozarse para efectos de que haya mayor amplitud en el tránsito de las personas cuando lleguen a nuestros puertos como les decía antes este es el el diseño a futuro este proyecto está en una licitación mediante la cual se va a a tener la factibilidad y prefactibilidad de este del mismo perdón tenemos la zona marina turística el sector B que es el muelle de cruceros y este sector C que también va a ser remozado para efectos de cruceros este es el diseño preliminar que se tiene para esos efectos así las cosas yo concluyo diciendo que nosotros estamos procediendo con las medidas necesarias para efectos de poder recibir a las personas de una manera cumpliendo con lo que requieran pues las agencias navieras lo que requiera la industria con lo que establece el ministerio de salud para resguardar la integridad física de todas las personas que nos visiten Ponto Limón muchas gracias y estoy a la orden para cualquier pregunta que tengan al respecto muchas gracias Chío muy interesante la presentación sobre las nuevas terminales bueno les agradezco a nuestros cuatro presentadores a Rafa por su introducción y Alfredo Mario y Chío por sus tan interesantes presentaciones también y pasaremos ahora a hacer un par de preguntas que hemos recopilado de la audiencia arrancaré por orden más o menos de las presentaciones Rafael preguntaron para una pregunta para vos preguntando por si el crucero de MSC está llegando a otros destinos o solo zarpa y navega para regresar al mismo puerto de inicio manteniendo la burbuja en este momento sale y regresa al mismo puerto donde salió o sea son casi como pruebas en este momento no se puede decir que hemos regresado a la industria como era antes y lo que se está hablando en los Estados Unidos en relación a la CDC es que no o sea que no vayan a prorrogar la fecha del 30 de septiembre y que autoricen una serie de pruebas para que se muestre que se puede reanudar la industria pero no va a ser necesariamente hasta con pasajeros se va a hacer con personas de las mismas compañías o sea todo tiene que hacerse muy muy conservadoramente pero las ruedas empiezan a moverse gracias gracias rafa ahora una pregunta para alfredo cómo pueden prepararse los puertos y destinos americanos para que el reinicio de actividades cuando quiera que este se produzca sea lo más ágil y eficaz posible bueno yo creo que lo primero por supuesto es hacer lo que están haciendo en estos momentos y profundizar conociendo los protocolos de la industria cuando estén completos y de las propias compañías que ya algunas compañías ya los han hecho públicos y los continúan actualizando por otro lado reforzar las medidas de prevención tanto los servicios especialmente los servicios portuarios que están o que estarán en contacto con los cruceros los pilotos o prácticos las aduanas el personal que trabaja las terminales etcétera yo creo que es importante internamente también conocer la posición de las autoridades sanitarias locales en caso de que se reportase un posible caso positivo a bordo por ejemplo ¿qué tal? perdóname que es que tengo un teléfono que está loco responder creo que se ha entrado una responder a las preguntas como que en caso de un positivo se aceptaría el atraje del barco se permitiría el desembarque de esa persona enferma en qué condiciones se realizaría podría llevarse a un hospital local están los hospitales en el destino preparados para este tipo de situaciones yo creo que las compañías de cruceros necesitarán haber identificado previamente las instalaciones médicas adecuadas para sus protocolos todo lo que tiene que ver con hospitales las pruebas de laboratorio que puedan ser necesarias antes de arribar antes de llegar por primera vez no es algo que podrá hacerse cuando ya el barco se encuentra ahí sino que habrá de ser previamente preparado creo que es importante subrayar que las compañías de cruceros lo que primero van a buscar en mi opinión es certeza sobre cómo se comportará el destino en el sentido más amplio el puerto el destino ante cada una de las posibilidades de las eventualidades que pueden surgir es decir y creo que además en las compañías a la hora de escoger un destino u otro en su actividad inicial en su reinicio priorizarán aquellas que creo que por encima de otras cuestiones priorizarán aquellas que ofrezcan más certeza porque lo último que desean las compañías pues es encontrarse en esa incertidumbre que vimos cuando se produjo en los meses de marzo principalmente la parada de operaciones en las cuales no se sabía y no parecía estar claro cómo actuar en cada una de las situaciones lo cual supuso una pérdida reputacional terrible inconvenientes para muchísima gente y por supuesto un prejuicio económico muy significativo y luego por último toda la parte final de mi intervención todo lo que tiene que ver con las visitas a tierra cumple asegurarse o asegurarnos de que los destinos cumplen los requisitos que van a pedir las compañías con respecto a aspectos sanitarios cuando desembarquen sus pasajeros para visitarlos están lo que llamamos en España los receptivos los DMC locales preparados para ofrecer excursiones que cumplan esos protocolos COVID de las propias compañías y además siguen siendo atractivas esas excursiones o esas actividades entonces creo que esas son las áreas más importantes donde creo que hay que empezar a trabajar ya para que cuando las compañías finalmente puedan empezar a navegar especialmente desde Estados Unidos pues no se pierdan semanas o meses en intentar responder a estas preguntas porque va a ser lo primero que van a querer abordar Muchas gracias Alfredo ahora tengo una pregunta para Mario ¿qué tanto optimismo debería generar entre nuevos destinos la reciente apertura de operaciones en Europa? Mucha creo que ha sido una luz al final del túnel una pequeña luz en este momento ha traído mucho optimismo hemos visto en práctica en sí toda esa información que han podido trabajar las compañías en los últimos meses al igual como con Clia estamos viendo cómo están operando que ha tenido frutos las últimas seis semanas esta mañana yo tuve otra llamada Zoom con uno de los operadores que está dando el servicio que le ofrece el servicio de tours por ejemplo AMC en Europa en Italia y ya está en contacto con otras empresas de crucero ya están formalizando ya tú y Aida creo que ha traído y él estaba hablando de que de todos los procedimientos de todo lo que están haciendo con su personal como han entrenado creo como les digo ha traído mucho optimismo otra cosa que tenemos que tomar en cuenta también es las proyecciones de ventas que hay para el 2021 y el 2022 que eso lo más optimista son las compañías en sí las compañías recordemos que no solamente llevan pasajeros a ciertos destinos sino igual tienen inversiones en diferentes destinos especialmente en el Caribe México Norte y Sudamérica vemos proyectos que ellos saben la importancia de mí entonces el número creo que los más optimistas son ellos comenzando con ellos y después estos tipos de operaciones que ya empiezan a aperturar nos van dando más más esperanza de que estamos cerca esperamos tener buenas noticias pronto creo que todo el mundo está ansioso todo el mundo quiere saber cuándo cómo y eso creo que esa información va a ir saliendo mucha de la información que compartió Alfredo hoy es esencial para los destinos para la preparación de los destinos porque como decía don Rafael creo que lo mencioné al principio la burbuja la burbuja solo funcionará y lo que estamos viendo en Italia y en Europa solo funciona si todos los elementos trabajan juntos no solamente en la impedir que llegue alguien infectado a bordo del crucero sino igual en el caso de ¿por qué? porque decir que no vamos a tenerlo eso es vivir en un mundo ficticio pero sí cómo vamos a reaccionar cómo van a reaccionar nuestros destinos y por eso la parte de educación y la parte de comunicación que ha mantenido la FSA con los diferentes destinos y autoridades en el Caribe México Norte Sur América es muy importante porque se toca todos esos elementos y espero que en las próximas semanas y vías el optimismo llegue a otros niveles mucho más arriba gracias excelente gracias Mario ahora una pregunta para Jill ¿cómo hizo el país para articular a las diferentes instituciones para atender este reto? estamos hablando de turismo salud y terminales portuarias sí muchas gracias para Costa Rica esto es una estrategia pues a nivel nacional nosotros estamos como uno de los pilares de la economía costarricense pues es el turismo entonces como mencioné antes desde la presidencia de la república existe una mesa nacional de reactivación de cruceros entonces al más alto nivel con la intervención y participación de todos los actores que están en la industria de cruceros pues se está trabajando precisamente en el análisis de los requerimientos que tienen que tiene la industria a nivel mundial para efectos de que se pueda proceder con los protocolos correspondientes las guías la capacitación que se requiere tanto dentro de la terminal como las personas que ofrecen los tours etcétera es un trabajo en conjunto para efectos de reactivar nuestra economía muchas gracias tengo ahora una pregunta general dice aquí esta persona pregunta que quisiera saber si creen que habrá cambios en la elección de itinerarios es decir si se buscarán recorridos más cortos o visitando menos puertos no sé quién desea responder esa pregunta yo podría dar algunos comentarios y mira yo creo que honestamente ahorita todo está en la mesa comenzar la operación es lo fundamental ¿no? pero creo que serán las compañías en su momento que darán a conocer esos cambios o esas nuevas rutas si es en el caso pero yo creo que ahorita como les digo es un proceso que se está dando hay que dejarlo correr ellos igual me atrevo a decir que han contemplado todos los escenarios y eventualmente darán a conocer creo que aquí eso es el problema a veces ahorita en este momento que no podemos dar ciertas informaciones porque no está disponible pero en su momento sí y yo creo que la comunicación como les repito yo creo que ellos incluso van a ir comunicando esa información una vez que se tenga la luz verde para poder comenzar a operar perfecto muchas gracias me gustaría ampliar un poco la respuesta creo que Mario no lo menciona ¿no? por el enfoque que es pero en la red hemos observado que los puertos y terminales van a tener que prepararse para este post-COVID hemos venido viendo que las líneas de carga regular han venido coordinándose con los puertos para llevar a cabo la interfaz buque-puerto de manera segura en cuestiones de carga si esto ha sido en aspectos operativos de movimiento de carga debería de ser también lo mismo en relación con pasaje sobre todo por el impacto al área turística que se tienen en muchos lugares sabemos como lo decía Jean que hay puertos y regiones que viven del turismo y sobre todo el turismo de cruceros entonces los puertos y terminales tendrán que adaptar sus procesos no solo operativos y en materia de protección sino ya lo hemos dicho también en materia de sanidad algunas experiencias que en uno de los webinarios anteriores tuvimos son las coordinaciones interinstitucionales que tienen diferentes autoridades en diferentes países para crear los famosos puentes humanitarios eso también es parte de las actuaciones que tendrán que tener las administraciones en los puertos para que los cruceros sigan llegando y permanezcan con las líneas en la red se hizo un análisis y estamos seguros que las actividades de cruceros en aquellos puertos donde no se preparen para recibirlos sencillamente no van a llegar por todo lo que nos ha estado diciendo Alfredo y Mario la misma Jimara en cuanto a garantizar al pasaje garantizar a los turistas esa seguridad o ese menor riesgo de poder contraer el COVID o no nada más el COVID en otras reuniones en otros webinarios hemos dicho que los puertos se tienen que preparar a futuro para cualquier tipo de pandemia que se nos presente eso es el comentario ampliando un poco lo que había dicho Mario muchas gracias Sabina y hago una última consulta dirigida a Mario que dice así los escenarios actuales se orientan a ver las medidas de bioseguridad dentro de los cruceros y el transporte de las cruceristas a la Tor que realicen sin embargo otro punto de importancia lo es las capacidades de las infraestructuras portuales en los distintos países se han iniciado conversaciones con los países y terminales para validar el cumplimiento de las disposiciones preliminares del CDC y puedes comentar algo sobre las nuevas infraestructuras en construcción como el caso de la terminal de cruceros de Amador en Panamá bueno ya se ha comenzado como les digo a socializar ciertos documentos o ciertos lineamientos con los destinos y obviamente se está haciendo en este momento a través de las entidades de gobierno que al final son los que regulan y que autorizan y todo lo otro igual ellos han conformado diferentes subcomités en cual tienen han involucrado aspectos los puertos directores de puertos o cuerpos técnicos en ese aspecto esperamos que una vez se tenga ya todos los lineamientos finales autorizados y todo lo otro eso igual se estará compartiendo en las próximas semanas eso es lo que hay en este momento eso puede variar y puede cambiar pero si la línea de comunicación se ha mantenido desde antes obviamente se empezó a generar mucho más en el mes de julio porque fue cuando se formalizó ya el task force y se reúnen incluso hay reuniones semanalmente o cada dos semanas por mucho y ahí como les digo participan ministros participa el ministro de turismo de Panamá y diferentes ministros de la región de esta parte del mundo entonces más información salga más se va a compartir porque las compañías como les digo en la burbuja todo el mundo tiene que saber qué es lo que tiene que hacer eso va a ser fundamental en toda esta procesión en caso de proyectos aunque no tengo mucha información ahorita porque no manejo el tema de la inversión en el puerto de Amador si es importante Panamá es un punto estratégico clave para las compañías de cruceros y obviamente ese proyecto es importante en todo lo que se va a venir para la industria en los años que vienen como les digo las proyecciones de ventas nos indican y no lo digo yo lo dicen las mismas compañías que las proyecciones para el 2021 2022 son muy alentadoras eso es una gran ventaja que tiene la industria que tiene mucho cliente repetitivo ahora vemos normal por ejemplo ver una estación gel bacterial en los supermercados en muchos de los lugares donde visitamos no públicos los gel bacteriales y muchos de esos procedimientos ya los tenían las compañías de cruceros entonces obviamente están reenforzando muchas más otras cosas que sus expertos les han dicho y ellos han presentado basado a todas las normativas nuevas que se van a venir pero si termino con eso la comunicación ha estado bien fluida nos hemos encargado que todo el mundo esté posiblemente no todo el mundo tenga la información ahorita porque se está manejando a ciertos niveles que también ellos en su momento dirán cuándo es apropiado que empiecen a comunicarle a sus puertos y a todo lo otro y todos los proyectos como les digo el proyecto del Puerto Amador es importante en la estrategia a futuro al igual que las inversiones que tienen individualmente cada empresa y por ser igual muchas gracias Mario Jorge vos querías comentar hacer un comentario este sí muchas gracias Xavi bueno ya ya dio más de la una y media voy a tratar de ser muy breve para que antes de que hagas la pequeña relatoría y empecemos a a decir adiós quería yo primero nuevamente agradecerles a los ponentes creo que hemos recibido excelentes presentaciones aún considerando la gran incertidumbre que es lo que prevalece y lo que permea todo este sector hemos visto por parte de las cruceros y de las líneas las diferentes líneas de acción que están tomando en términos a prevenir el contagio y dar esa seguridad al pasajero que va metido en el buque de que por lo menos en el buque no se va a enfermar y hemos visto también la importancia de la comunicación entre los cruceros y los puertos así como las dependencias de salud para que ese mismo pasajero tenga la confianza la seguridad de que si se baja en el puerto a hacer una excursión tampoco se va a enfermar entonces estamos hablando de dos mitades la mitad que está en el agua y la mitad que está en la tierra les felicito a todos por el trabajo que han hecho para la comisión interamericana de puertos es un orgullo participar en estos eventos reitero que esta es una iniciativa original de Marine Policy Bureau pero que sigue el trabajo hecho por la American Association of Portatories especialmente por Rafa Rafa Díaz-Balart así es que bueno les dejo con esos comentarios con el comentario de que es muy importante la comunicación son dos partes son dos partes la parte terrestre la parte marina y tienen tienen que estar en coordinación para que los cruceros reinicien el puerto debe de darle a la línea de crucero la seguridad suficiente para que paren su puerto y sus pasajeros no se contagien repito y termino con lo que es una gran incertidumbre lo que tenemos y bueno las fechas como ustedes saben se han ido atrasando algunos como vimos que nos contó Rafa en Europa en el mar del norte y en el Báltico han hecho algunas cosas ahora un italiano en el Mediterráneo pero todavía existe una incertidumbre y estén seguros que conforme vayamos avanzando y haya más información estas instituciones participantes aquí les estaremos informando dicho esto agradezco muchísimo a Miguel Ángel Osuna a Carlos Escarpín a Martín Santillán por su anfitrionaje a Alfredo Serrano a Mario Aguirre a Gil Salmón y a Rafa Díaz-Balart por sus participaciones y a todo el auditorio que siendo ya más de hora y media que llevamos aquí todavía hay 187 participantes muchas gracias a todos ustedes Zavi te regreso la palabra gracias y hasta luego muchas gracias bueno hago muy breve el resumen que había armado para para tener por lo menos los puntos más claves de este intercambio de conocimientos y prácticas exitosas que realizamos hoy bueno como todos ya sabemos la pandemia ha afectado enormemente la industria de cruceros generando pérdidas hasta el día de hoy de aproximadamente 77 mil millones de dólares y 518 mil puestos de trabajo y que cada día que las actividades no se resumen se pierden alrededor de 2.500 puestos de trabajo como bien dijo el señor Aguirre si bien esta pausa en actividades generó grandes impactos negativos desde el día 1 se utilizó este tiempo para comenzar a planificar la mejor forma de resumir las actividades se estudió el virus su comportamiento su evolución y se empezaron a planificar protocolos que pudieran permitir garantizar la seguridad sanitaria de los pasajeros y la tripulación dentro de estos nuevos protocolos podemos identificar cuatro elementos principales como bien había dicho el señor Alfredo Serrano primero la realización de tests para los pasajeros y la tripulación previo a la embarcación además de los chequeos de temperatura y otros síntomas segundo la incorporación de nuevos procedimientos a bordo como el uso de máscaras cuando no se aposede el distanciamiento físico también medidas de distanciamiento social y mejora en la ventilación en tercer lugar la mejora en el servicio de salud a bordo que implica aumentar la capacidad médica a través de planes de respuesta basados en el riesgo adaptados a cada uno y cuarto lugar un mayor control en las excursiones en tierra que solo se o sea esto implica que solo se permiten excursiones en tierra según los protocolos prescriptos por los operadores cruceros pero además de generar protocolos que sean llevados a cabo por un puerto o una línea de cruceros en particular la pandemia ha empujado al sector marítimo portuario a fortalecer sus lazos comerciales entre las líneas de cruceros y las autoridades de los destinos el trabajo en conjunto entre estos dos actores serán claves para garantizar el éxito de la reanudación de actividades en la industria de cruceros porque el trabajo en conjunto garantizará que la información acerca de las nuevas técnicas los reportes los protocolos o medidas que puedan ser innovadas en el sector sean compartidas con el resto de la comunidad portuaria y por último cabe destacar que la industria no solo debe ocuparse de lo que pasa dentro del crucero sino de la logística y la eficiencia de las terminales como bien decía Gio que también demarcarán el éxito de estos protocolos de procedimiento las estrategias que se lleven a cabo en las terminales de cruceros para una mejor recepción de los pasajeros serán también esenciales para garantizar esta reanudación de actividades e incluso implicarán un trabajo en conjunto más grande porque no solo estamos hablando de la línea de cruceros a responsables sino también de las autoridades portuarias y gubernamentales así que nada quise hacer este resumen bastante breve y habiendo recertado estos puntos agradezco las muy informativas presentaciones de nuestros expositores a la audiencia por sus tan interesantes preguntas y pasaré a darle la palabra al señor Carlos Nicolás Escarpín secretario de la red PBIP para la clausura Muchísimas gracias Sabina me sumo al reconocimiento ya expresado por Jorge Durán por Sabina a nuestros distinguidos conferencistas realmente muy muy elocuente lo que nos han acercado y fundamentalmente aquel aspecto que señalaban que esto es solamente una luz al final del camino creo que hay etapas que todavía debemos seguir avanzando la industria de los cruceros realmente nos está dando muy buenas prácticas en lo que hace a la actividad de los buques de cargas con la actividad portuaria ya hay una buena experiencia que también debemos capitalizar pero debemos sumar a la industria del turismo local porque si queremos volver a la normalidad si queremos volver a que la gente disfrute de todo lo que ofrecen los destinos turísticos debemos trabajar muchísimo de toda forma si los destinos ya están trabajando toda la parte de hotelería toda la parte de restaurantes de manera tal de que todos los operadores turísticos creo que bien amerita en un próximo encuentro vamos a plantearle desde la asociación desde la red PBIP a Jorge Durán una segunda un segundo webinar para poder sumar otras voces inclusive otros puertos hoy nos acompaña Cartagena nos acompañan de Panamá desde el fin del mundo están de Ushuaia Puerto Madrid de forma tal de que bien creo que amerita que tengamos un segundo encuentro para ver cómo va evolucionando esto y cómo se preparan los distintos destinos turísticos fundamentalmente un aspecto muy importante que decía en caso de que alguien se contagie qué capacidad tenemos en ese destino turístico para atender a un paciente COVID les agradezco a todos quienes hoy nos han acompañado a la Comisión Interamericana de Puertos y el compromiso de estos anfitriones la red y RealD para seguir con ustedes en nuevas actividades hasta pronto cuídense muchas gracias carlos bueno podemos proceder a hacer el cierre muchas gracias a todos perdón antes de que nos vayamos yo quería a ver si es posible que una palabra de despedida recordarles a todos que las presentaciones sean el día de hoy estarán disponibles en el portal de la SIP que voy a escribir en el chat en la dirección portal sip.org y yo espero que a más tardar el jueves ya las puedan consultar allí en la sección de webinars así es que bueno esto es porque me habían preguntado si cómo le hacen para conseguir las presentaciones los presentadores amablemente nos van a dejar subirlas así es que bueno perdón me despido pero quisiera que cerrara también este MPB guimar algunas palabras de conclusión antes de que ya nos vayamos todos a comer gracias a Jorge gracias a la audiencia la verdad que creo que ha sido una jornada muy provechosa para todos hemos podido ver esa importancia y esa visión de no solamente desde las líneas de crucero sino como la interacción con el puerto ya lo comentaba Carlos muy importante como también en los destinos hay que hacer esa preparación porque debe ser en conjunto esa burbuja que tanto ha reiterado Rafael y Mario creo que es sumamente importante y ver también que existe la oportunidad como ya se está haciendo en diversos sectores pero es un conjunto de oportunidades un conjunto de tener las líneas claras y creo que bueno vamos a tomar esa palabra de un segundo evento para poder verlo también desde las perspectivas de los destinos también ver esos protocolos muy ejemplificantes del caso de Costa Rica que lo tiene completamente integrado y creo que ese es el paso correcto integrar a todo el sector alrededor de la industria de cruceros para poder generar una reactivación efectiva así que reitero mi agradecimiento para todos para los coorganizadores y aquí vamos a estar siempre para cooperar en todo lo que así consideren oportuno así que seguimos en este trabajo con la CIP y con todos nuestros coexpositores y organizadores muchas gracias y nos vemos gracias y nos vemos